Tu apareciste pelada de una entraña más profunda de una cueva sin aire y sin sal de ti. Sobrevizaba más de tus cabellos y ascendidos. Quedan la aurora cubriendo un alto mar de tu madera. Fue como si llegara al más el hermoso puerto de un mediodía. Sentaban de los más lúcidos paisajes, claros, agudos montes coronados de hielo rosa. Fuentes escondidas en el pizarro en el roso de los bosques. Fuentes escondidas en el pizarro en el roso de los bosques. ¡Oh, yeah! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.